8 objetos terroríficos expulsados por el océano El océano esconde misterios insondables Muchos de ellos provienen de civilizaciones antiguas hundidas en el mar Otros provienen de especies aún no descubiertas o incluso de criaturas que podrían ser de procedencia alienígena Un misterioso esqueleto en Escocia El inquietante fenómeno Globster Y un tesoro que podría tener una maldición Estos y otros objetos terroríficos expulsados por el océano a continuación Número 8 Esqueleto misterioso Una fuerte tormenta arrastró este enorme esqueleto a las costas de una playa escocesa El cual fue encontrado por un joven Dado que era enorme y que había aparecido en Escocia Muchos creyeron que se trataba del esqueleto del monstruo del lago Ness El esqueleto parece estar bastante intacto Por lo que probablemente sea de una criatura recientemente fallecida Y no de un dinosaurio Las hipótesis más racionales se inclinan por animales acuáticos grandes Como una orca, una ballena, un tiburón o una foca Debido a la estructura del misterioso hallazgo Algunos especularon que podría ser un pez remo gigante O una anguila gigante Por el momento ningún experto examinó la foto Ni compartió su opinión Dejándola abierta a la especulación ¿Crees que se trata del verdadero esqueleto de una criatura común? ¿O crees que hay algo más detrás de este descubrimiento? Número 7. Los inquietantes globsters Existen ciertas masas orgánicas no identificadas Que aparecen en las orillas de los océanos O de otros cuerpos de agua Este fenómeno recibe el nombre de globster Son tan extraños que son considerados monstruos marinos Y muchos permanecen sin explicación Un par de globsters que llegaron a las costas de las Bermudas En 1988 y 1997 Son conocidos con la denominación Bermuda Blob El primer Bermuda Blob fue encontrado por Teddy Tucker Un pescador y buscador de tesoros en mayo de 1988 El sujeto describió a la criatura como De casi 2 metros y medio de largo Muy blanca y fibrosa Con 5 brazos o piernas En 1995 se analizaron muestras del espécimen Y se sugirió que probablemente Era de un tiburón o una ballena Pero estos animales no tienen 5 patas Y la criatura tenía 5 muñones separados de sus aletas El segundo Bermuda Blob Se encontró en enero de 1997 El análisis de las muestras en 2004 Sugiere que la criatura Era una gran masa de tejido adiposo de una ballena No obstante Existen muchas personas Que no están convencidas con esta explicación Y creen que las criaturas Sin forma Son monstruos marinos desconocidos Arrastrados desde las profundidades Del Triángulo de las Bermudas Número 6 Tesoro maldito En un pequeño pueblo venezolano Aparecieron monedas Joyas, oro Y otros objetos valiosos Todo ocurrió en las costas de Huaca Un lugar que alguna vez Fue el centro de la industria De procesamiento de pescado De Venezuela Pero ahora se encuentra sumido En la pobreza El pescador Jolman Lares Fue el primero en encontrar Algo inusual Un medallón de oro Con una imagen de la Virgen María Por obvias razones Muchos de los 2.000 residentes del pueblo Fueron a probar suerte a la playa Y al parecer encontraron Cientos de piezas de joyería De oro y plata Adornos y pepitas de oro Que la mayoría Han vendido Incluso por cifras cercanas A los 1.500 dólares El origen del tesoro Es desconocido Y nadie sabe Cómo acabó esparcido A lo largo de unos Cientos de metros De la estrecha playa Algunos creían Que era un tesoro De antiguos piratas Que navegaron por la zona El New York Times Cubrió la historia Y analizó Una cadena de oro Descubriendo que estaba hecha De un oro De alta calidad De origen europeo Del siglo XX Se supo entonces Su procedencia Pero no cómo llegaron Estas joyas A estas playas remotas Y olvidadas Los pobladores En la actualidad Suelen ir a la playa Por las tardes Con la esperanza De encontrar más tesoros Que les permitan Comprar algo de comer Sin embargo Algunas personas creen Que puede haber Una maldición Detrás de este tipo De tesoros Y que el infortunio Puede caer sobre aquellos Que los buscan Desesperadamente Número 5 Gusanos resplandecientes Uno de los tantos misterios Del Triángulo de las Bermudas Fue durante casi 5 siglos Un extraño resplandor Verde y azul Que aparecía en sus aguas Según las crónicas españolas El primero en verlo Fue Cristóbal Colón Navegando hacia las costas Del Nuevo Mundo En 1492 El legendario explorador Y su tripulación Notaron las luces misteriosas Similares a la llama vibrante De una vela Que danzaban En el fondo del océano Muchos años después Se descubrió Que los causantes De las enigmáticas luces Eran unos animales Llamados Odontosilisenopla Conocidos como Gusanos de fuego Estos gusanos Son expulsados por el océano Durante ciertos periodos De tiempo Y emiten un fuerte resplandor 3 o 5 días Tras la luna llena Una hora después De la puesta del sol Se cree que su brillo Es fruto de un gen De luciferasa Nunca antes encontrado En otras criaturas Que desprenden luminosidad Sin embargo Aún hay muchas cosas Inquietantes Sobre esta extraña criatura Que desconocemos Número 4 Humanoide esponjoso Este vídeo fue publicado Por un hombre Que sostiene La esponja humanoide Y fue viral En Youtube Mientras el hombre Que encontró Esta criatura La sostiene Para mostrársela A su amigo Podemos ver Como mueve sus piernas La criatura Parece tener Una cabeza humana Con brazos y piernas Se cree que es Una especie nueva O tal vez Una estrella de mar mutante El vídeo fue investigado Por el zoologo Y criptozoologo Carl Zucker Quien es además Editor jefe De la revista Journal of Cryptozology Esto debido A las sospechas De falsificación Según Zucker Posiblemente se trata De una masa de esponja Que pudo ser modificada Para parecer Vagamente humanoide También cree Que puede haber Algún tipo de manipulación Para dar La sensación de movimiento En sus extremidades Cabe recordar Que las esponjas Fueron reconocidas Por la ciencia Como la primera rama Del árbol evolutivo Posiblemente Porque tienen células Que pueden transformarse En otros tipos De células ¿Crees que es una esponja Extraña cambiando de forma O es solo un truco Para ganar Seguidores en Youtube? Número 3 Masa peluda Este sorprendente objeto Fue encontrado En una playa de Indonesia Por un hombre Llamado Asrul Quien vio algo enorme En la costa Y pensó Que se trataba De un barco encallado Asrul No podía creerlo Cuando encontró Lo que parecían Los restos De una criatura No sabía Que clase de animal Podía ser Pero por lo que se ve En las imágenes Podía medir Algo más De 15 metros Pronto llegaron Muchos curiosos Al lugar Y se dio la alerta A las autoridades locales Hay quienes creen Que la criatura Podía ser Un calamar gigante Sin embargo La enorme bestia Tenía huesos Y los calamares Son invertebrados Otros piensan Que puede tratarse De un delfín mutante Con numerosas malformaciones Sin embargo La textura De la piel encontrada Tiene pelaje Una característica Que no coincide Con las de los delfines Los más paranoicos Creen que el hallazgo Puede tener origen alienígena Y hasta la fecha No hay nada que confirme O desmienta esta versión Número 2 Nave alienígena Este extraño y enorme objeto Apareció en una playa De Carolina del Sur Su estructura parece de hormigón Pero los testigos aseguran Que se sentía como Una especie de espuma Es poco lo que se sabe Sobre este objeto Ya que fue ocultado Rápidamente Por funcionarios locales Cuatro días después Las especulaciones Sobre lo que era Corrieron como la pólvora Mientras que nunca se realizó Un anuncio oficial Por parte de las autoridades Varios investigadores Concluyeron que no se trataba De un mamífero marino Una organización científica Con sede cerca del lugar Publicó la imagen Del extraño objeto Un periódico local También publicó la noticia Pero nadie sabía Que podía ser Ni se ofreció Explicación alguna Después de ser retirado Solo quedaron Unas cuantas fotos Y muchas preguntas Sin responder Esto llevó a muchas personas A afirmar que podría ser Una nave espacial alienígena También hubo quienes Sugirieron que se trataba De una pieza de blindaje O de un cohete Hasta el día de hoy Los funcionarios Que se encargaron De llevarse el objeto Nunca dieron una explicación Satisfactoria Sobre el fenómeno Número 1 Una carta espeluznante Esta misteriosa botella Fue encontrada Enterrada en la arena La botella estaba sellada Y en su interior Había un papel Se trataba de una carta Y lo que es más sorprendente Había sido escrita Por una niña a bordo Del Titanic Durante su trágico viaje De 1912 La carta estaba fechada El 13 de abril de 1912 El día antes De que el Titanic Chocara con Uniceberg Y se hundiera Y fue escrita En francés Por una niña de 13 años Llamada Matilde Lefebree Lanzo esta botella al mar En medio del Atlántico Tenemos que llegar A Nueva York Dentro de unos días Si alguien la encuentra Dígaselo a la familia Lefebree Dele bien La pequeña Su madre Marie Damond Y tres de sus hermanos Eran pasajeros De tercera clase A bordo del barco Que viajaba De Southampton Inglaterra A Nueva York La familia estaba Entre las 1500 personas Que perdieron la vida Un grupo de científicos Analizó Las composiciones químicas Del corcho La botella El papel Y la tinta Utilizados para escribir La carta Además de estudiar Cuanto se habría erosionado La botella Debido a su permanencia En el agua Y finalmente A su enterramiento Debido a que ya se habían falsificado cartas que decían proceder del Titanic Los expertos fueron muy cautelosos a la hora de asegurarse de que esta era auténtica Hasta la fecha no se sabe a ciencia cierta si el origen de la carta es verídico De serlo sería uno de los hallazgos más espeluznantes de una de las tragedias más recordadas de la humanidad ¿Qué te parecieron estos inquietantes objetos? ¿Alguna vez encontraste algo terrorífico en una playa? Cuéntanos tu opinión en la sección de comentarios Para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos Suscríbete y activa las notificaciones También puedes seguirnos en nuestras redes sociales Subtítulos por Juntos 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 por